En Japón, en un bonito castillo, vivían dos familias reales, cada una con su papá rey, su mamá reina y su hija la princesa. Aunque las familias reales no suelen compartir sus palacios, éstas lo hacían por una razón muy especial, no lo sabían. Y es que la segunda de estas familias era una familia de reales ratoncitos, que vivían las paredes del castillo. Miembros de la antigua dinastía ratona de los Caso, eran orgullosos y comodones, todos lo hacían sus sirvientes, quienes robaban de todo a los verdaderos dueños del palacio. Vivían tan a gusto que nunca salían de su pequeña habitación, y ni siquiera sabían que vivían en un palacio habitado por humanos. Tantas comodidades y tan poco esfuerzo habían convertido a Yo Noago, la princesa ratona, en una mandona impaciente, que vivía tan ocupada pidiendo y exigiendo que nunca escuchaba a nadie. Quiero un pastel ahora mismo, ¿de qué sabor, princesa? Que no me hables, quiero mi pastel. Su papá le avisaron de que así se quedarían sin sirvientes, pero no quiso escuchar, estaba demasiado ocupada haciendo lo que ella quería, cuando ella quería y como ella quería. Molesto, los ratones y sirvientes se fueron marchando, hasta que no quedó ninguno. Ahora te tocará hacer las cosas por ti misma, dijo la reina ratona. No de ninguna manera encontraré nuevos sirvientes, respondió orgullosa, y se marchó a buscarlos. Al acercarse a las zonas habitadas por humanos, descubrió carteles avisando al peligro. Soy la princesa, hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. No pienso hacer caso a nadie, y menos a unos carteles. Finalmente, llegó a la salida de la ratonera y se encontró en la habitación de la princesa humana, que dormía la siesta. Yo no hago. Se puso muy contenta al ver a la niña. Este animal tan grande será un sirviente estupendo. Venga, despierta que tengo hambre. La princesa humana, por supuesto, ni siquiera oía a alguien tan pequeño. La ratonera se da impaciente, trepó hasta la cara de la niña. Soy la princesa y he dicho que te levantes. Bicho gordo, dijo mordiéndole la nariz. La niña se levantó de un salto y de un grito. Varias personas llegaron corriendo y descubrieron en el centro de la habitación un ratoncillo de gestos orgullosos, que parecía querer dar ordanes a todo el mundo. Y la verdad, la princesa ratona estaba enfadadísima con aquellos animales grandotes que tardaban tanto en traerle un pastel y un trozo de queso. A todos les hizo tanta gracia ver a una ratoncita tan mandona que la guardaron en una jaula y la llevaron a un circo de ratones. Y así, sin sirvierte ni comodidades, vivió la peor de sus aventuras. Pues para conseguir un poquitín de comida, al día tuvo que aprender a escuchar y obedecer todas y cada una de las tonterías del domador que le ordenaban. Y ahora, sabe que se comportó más como una domadora que como una princesa. Espera el momento de poder escapar para buscar a todos los ratones que maltrató, pedirles perdón y escuchar atenta a cualquier consejo que quieran darles. Gracias.